Música Vamos a hablar entre tu y yo sobre algo que me dejó totalmente impactado Para como tu me voy a decir a mi que era verdad o que ustedes se cayeron que ese video de Belive llega a 50 likes Brother yo me sorprendí yo mismo, 41 likes y yo no se si tiene mas De verdad ustedes tenían ganas de que yo subiera 3 videos en una fucking semana Bárbaro, loco Pero nada, no llegamos Pero aquí está el video que yo le doy Porque yo soy una persona que cumple, mi bro Para mí, las son las 9 de la noche Y yo me puse a hacer video porque yo quiero subírselo para mañana Que mañana sería martes Entonces, se lo subiría para el martes No sé si se va a subir este video Que seguro que se va a subir en la madrugada Pero, que ahora mismo todo el día de la madrugada Tú eres un crack Porque ahí me cura que yo lo subo justamente como a las 3 de la mañana Y la gente lo ve y una vez me pone a decir que like Primer view, primer like Y yo como que, what the fuck Pero nada, bro Estamos aquí para ti Estamos aquí vivo, coleando y bacano Para hacerte tu bendito crack Smokey, ¿qué nosotros vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pala, nosotros vamos a hablar el día de hoy de los videojuegos Smokey, ¿y por qué te elegiste este tema? Muchísima gente me recomendó que hable de los videojuegos Y eso es de lo que voy a hablar ¿Por qué? Porque también tengo que dar mis comentarios Y mis cosas de lo que tengo que opinar De lo que vienen siendo los videojuegos Todo el mundo alguna vez ha jugado un videojuego Eso es más que obvio Aunque sea el jueguito de Snake que tú tenías en el Nokia De ese que la serpiente que se comía la bolita esa Que se ponía cada vez más grande y tú te morías cuando chocabas con tu propia cola Ese, pala, esos juegos eran los mejores que habían Y los de Mario 64, esa vaina era lo más apero que hay Pero llegó el futuro O sea, 2016 Salió el Play 4 Salieron todas las vainas aperas No Man's Sky Que es un juego que yo no lo entiendo Pero bueno, muchísima gente le gusta Y acabo con la República Pana, yo todavía sigo jugando en Minecraft tranquilo ¿Y por qué? No es otra modalidad de juego Pana Es que el Minecraft es lo único que me entretiene Es lo único que me entretiene aquí, mira Pegao El único juego que me dice Loco Este juego bacano Así como que te menea Incluso yo tengo el Minecraft abierto Yo estaba jugando ahorita Para que ustedes vean que yo soy humilde Aquí yo tengo la pantalla grande De mi tía Que yo la uso cuando vengo para acá Y mi pantalla Así que no crean que yo tengo Digo, hay una pestaña Digo, un escritorio 4K Un escritorio 4K Loco, yo soy humilde Mira, este video tiene que ser corto y rápido Porque nada más tengo 7 minutos para grabar Escúchame bien, brother Si a ti te gusta un solo videojuego Y es el único videojuego que tú subes O graba O simplemente que tú juegas En el play En la computadora Donde sea Papá, no te dejes llevar de los otros Si ese juego te gusta y te facilita Y te pone viciado hasta toda la vida Juega con ese y ya Que es el único juego que a ti te gusta Y punto, loco Aló Aló Bicochito Dímelo Loco, pero tú nada más subes Minecraft En tu canal de YouTube Cabe otra cosa, loco No, papá Me gusta mucho el Minecraft Yo juego esa vaina, loco Esa vaina es de gente Apera, loco Mira, loco De verdad que tú no eres humilde Papá, mira Yo soy humilde, humilde Así que tú te puedes ubicar Juegar tus malditos juegos Oveses raros Y aló mañana, mi bro Eso no pasa Pero sí pasara Llorisier Bueno, mi loco Sinceramente Yo soy una gente humilde Yo soy bacano Y eso es lo único que yo subo Yo subo Minecraft Minecraft y Minecraft Minecraft Mucho Minecraft Bueno, mi loco Este video ya terminó aquí Sé que es súper corto Pero es lo que hay Y como les había dicho Vamos a hacerlo de nuevo Reto de likes Esta vez 30 likes Otra vez Para poder subir otro video vlog Y 50 para subir 3 vlogs En una semana O sea, hoy es lunes Bueno, hoy es martes Y si llega a los 50 likes Antes del jueves Entonces tendrán sus 3 videos Sus 3 malditos videos La siguiente semana Lunes, martes y miércoles Térgoles hoy viernes 10 seguidos En fin, es que lo voy a hacer Si ustedes le dan los 50 likes Y si llegamos a 100 likes Sus vlogs para todo mi vida Mentira, mentira, mentira Así que nada Espero que te haya gustado el video Dale a like, suscríbete Y nos vemos en la próxima Mira mis ojos, mira Estoy muerto del sueño Chao Chau 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 ¡Suscríbete!